Buenos Días Buenos Días De estudio histórico, arqueológico y teológico al pueblo de Israel Para que nos comente un poquito acerca de ello y sobre todo cómo usted lo puede adquirir Mi estimado Derby, bienvenido, buenos días y feliz año Igual, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a los televidentes, bendiciones Bueno, Estras las Huellas es un libro que resume la idea principal del estudio de la Biblia Pero desde el punto de vista del protagonista principal de la Biblia como es el pueblo de Israel Sin duda alguna todos sabemos que la Biblia es el libro más vendido y más leído en la historia de la humanidad Sin embargo, la Biblia fue escrita hace miles de años Y contiene elementos culturales que para nosotros los occidentales es un poco difícil de interpretar Entonces, Tras las Huellas es un estudio que hice por más de 10 años al pueblo de Israel En años como catedrático en la Facultad de Teología Y descubrí que hay una cierta limitancia o dificultad a la hora de interpretar algunos pasajes Principalmente que están contenidos con altos elementos culturales Entonces, el seguimiento histórico del pueblo de Israel lo hice desde el punto de vista teológico, arqueológico e histórico Para que el lector del libro pueda documentarse, pueda enriquecer su conocimiento Y poder interpretar correctamente los pasajes bíblicos Principalmente relacionados con el Antiguo Testamento Y que tenga que ver con el pueblo de Israel Me encanta lo que está mencionando porque muchas veces Vamos a hablar en aspectos de la Biblia y la teología Se basan en aspectos de lo que menciona la palabra en el capítulo, en el versículo, en los Antiguos Testamentos Pero muchas veces las personas tratan de sacar una similitud El hecho de concatenar las fechas, hechos históricos, momentos Y no estudian, no se han dado cuenta O indagar un poquito más acerca de esa parte de las tradiciones La parte cultural, lo que el pueblo de Israel ya venía haciendo antes de lo que fue el nacimiento del Señor Jesucristo Y todos esos aspectos muchas veces lo tratan de llevar a fechas Hasta notan fechas, días, momentos, se dio Qué bonito porque vos lo que tratas de hacer es que las personas entiendan De la parte espiritual, la parte teológica Con la parte histórica y cultural de lo que es el pueblo de Israel Para que entiendan muy bien esa unión Sí, es correcto Por ejemplo, normalmente las personas piensan que el libro más antiguo de la Biblia es Génesis Para empezar, generalmente se piensa eso porque es el primer libro que aparece en el canon bíblico Y fue uno de los primeros libros que escribió Moisés Pero los arqueólogos han descubierto recientemente en la última década Que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job Y ha sido datado aproximadamente 7000 años antes de Cristo Es decir, que cuando Moisés, por ejemplo, escribió el Pentateuco En el año 1650 antes de Cristo aproximadamente El libro de Job ya tenía más de 4000 años de existencia Entonces, leer Job, un ejemplo Y las actividades que Job desarrolló Las prácticas diarias que aparecen en el libro de Job Se nos hace más difícil a nosotros entender Porque eso ocurrió hace 7000 años Y tiene que ver con una cosmovisión diferente Una práctica cultural diferente Sí tiene un mensaje inmediato para Job y para su familia Pero ese mensaje inmediato está íntimamente relacionado al aspecto cultural Pero sin duda alguna hay un mensaje espiritual para el creyente Para el lector de hoy en día Y a los exégetas, los expertos en la palabra de Dios Y los que predican la palabra del Señor Deben de entender que hay una labor importante En de extraer el mensaje original Depurando los aspectos culturales Para que el creyente del siglo XXI pueda leerla, la escritura Entenderla y aplicarla en su diario vivir Que es la parte más importante Eso es lo interesante de la Biblia Es un libro del cual te ofrece la oportunidad De que aunque hayan pasado años, siglos De diferencia en acciones Todavía en nuestros días nos pasa Y lo tenemos que obviamente Poner en el contexto de lo que estamos viviendo Y cómo perfectamente esto nos ayuda Oíme, Derwin, en el hecho de obviamente El tener este alcance del libro La vez pasada también nos acompañaste El buscar la manera de cómo facilitar De que las personas tengan otro tema La vez pasada Para poder adquirir ese conocimiento Y tengan la bibliografía al alcance Esto es parte de ese objetivo El que las personas también tengan una bibliografía Para poder conocer un poquito más acerca Es correcto, sí Como compartía en la entrevista anterior Sobre el manual de psicoterapia También el accesar a información A bajos costos y accesible Para los estudiantes de teología O los seminaristas O los predicadores Los que se dedican a este trabajo De interpretar la Sagrada Escritura Entonces nace esta necesidad Y como explicaba Después de años de estudio Decidí escribir el libro Y publicarlo Y pues ahí está la obra Para el que quiera adquirirla Y documentarse ¿Y cómo la pueden adquirir? Bueno, en este caso Directamente conmigo Como he comentado la pasada Pueden escribirme O llamarme a mi número El 8692 6985 Y con mucho gusto Les voy a estar informando Cómo van a adquirir el libro Uy, mí, ¿qué depara este 2023? Ya con nosotros Hemos visto ya dos libros ¿Qué depara este 2023? ¿Venís con nuevas ideas? Bueno, te cuento que No solamente tengo estos dos libros Tengo uno más Uno solo de teología contemporánea Que en su momento Si da la oportunidad Lo voy a poder compartir Pero ya estoy madurando la idea Por las peticiones De muchos padres de familias Que atienden en el consultorio Es de elaborar un manual Lo más práctico posible Para que los padres de familia Lo puedan adquirir Sobre algunos tips y consejos Sobre el modelo de crianza Y la forma más asertiva De educar a los hijos En el diario de vivir En las primeras etapas de desarrollo Entonces esa es la idea Que estoy madurando Para trabajar este 2023 Y siempre con ese mismo enfoque El que sea concreto Directo Fácil de entender Porque muchas veces Hay palabras Que uno tiene que buscar La en el diccionario Para poder comprender La lógica O el sentido De lo que viene a decir Esa oración Y lo bonito Vos tratas de darle A nuestros amigos televidentes A la población Esta facilidad De lectura Con un concepto Y un enfoque objetivo Que te va a ayudar A que sea un mejor ser humano Esa es la idea Aportar al desarrollo De nuestra sociedad Al crecimiento De nuestra sociedad Y pues bien Que dejando el legado A través de un libro Y así es este libro Que se llama Tras las huellas El cual usted también puede adquirir Ya escucharon muy bien Solo tienen que llamar Al número que aparece en pantalla De nuestro estimado Máster Derwin Guevara Y usted puede también Tenerlo a su alcance Y más si usted hace Estudios teológicos O también lee la Biblia Y quiere conocer mucho más Y llevarlo de manera paralela Pues que mejor que tenga Al alcance en su biblioteca Este libro Derwin Muchas gracias Gracias por esta oportunidad Y bendiciones a todos Siempre un gusto Tener por acá Y te esperamos próximamente Con ese nuevo libro Y sobre todo Todos estos conocimientos Para que usted Amigo inteligente También nos pueda ampliar En su día a día Nosotros nos despedimos Esta mañana de miércoles Deseando que usted Tenga un feliz día Y hoy le espero Mañana jueves Ocho en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos Gracias por ver el video